¿Por qué los niños llegan a ser un poco más altos que las niñas? Lo primero que tienes que saber es que los hombres llegan a la pubertad después que las niñas. La pubertad de un niño está en promedio entre los 10 y los 16 años, que sería cuando empiezan todos los cambios. Durante esta etapa, la testosterona va a ser la que va a marcar la pubertad del hombre. De aquí viene el que te salgan granos, te crezca la barba y sobre todo que crezca la musculatura. Pero de igual manera, esto no bloquea al cartílago del crecimiento. Las etapas en las cuales más vas a crecer es entre los 14 y los 16 años, donde vas a dar tus estirones. Pero mira, no te preocupes, tienes hasta los 21 años para poder seguir creciendo. No será mucho, será de 3 centímetros a 6 centímetros en promedio. Es durante esta etapa que el buen dormir y la buena alimentación van a seguir estimulando a la hipófisis para que cree la hormona de crecimiento. Pero en algún momento tiene que detenerse y este sería entre los 20 y 21 años. Además, el factor genético es muy importante. Si en tu familia todos los hombres miden 1.70, va a ser muy difícil que tú llegues a los 2 metros.